Busca caldarse Cartagena, tuvo que perfilarse para su pierna, Molina lucha, ganó Rodríguez, la dejaron corta, Cartagena la robó, el envío viene por bajo, va vaquero... ¡Gol! 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 ...de Huracán señores, aparece Vaquero, aparece Cristian, hoy con zapatos tuneados, después de varios errores en el fondo de Miramar, el 9 abre la cuenta para la visita, gana el equipo derrodado, Huracán 1, Miramar missiones 0, Cristian Totoro. ¿O no? ¡Vaquero y sus zapatos! Y con el sello de Huracán, ¿no? Con la pelota jugando por abajo En un balón que parecía que lo perdía Pero que Cartagena Que ha sido de los jugadores más claros Que ha tenido el equipo visitante Logró colocar una pelota hacia el medio Donde, bueno, no estuvo atento nadie, ¿no? Ahí en la zona defensiva Superó a Novera Y es lo que tienen los goleadores, ¿no? Vaquero no había aparecido en todo el partido Y lo sentía Huracán Le colocaron una buena pelota Y el goleador apareció para tocar Con su botín izquierdo Y marcar el 1-0 aquí en el Méndez-Pierre Sebastián Fernández para entrar La pierna derecha viene a rastreo No la dejaron picar ¡Gol, Rodríguez! ¡Gol! El gol de Miramar Misiones, señores En el arranque del segundo tiempo En 5 minutos Después del envío del Seba Fernández Picó, picó Y alcanzó a desviar Paco Carlos Rodríguez marca el empate Miramar Misiones 1 Huracán 1 Rodríguez, gol Y afuera Doble amarilla Expulsado Carlos Rodríguez En Miramar Misiones Hay cosas para destacar, ¿no? En Carlos Rodríguez Que había hecho un buen primer tiempo Pero cómo puede ser Que un jugador profesional No se dé cuenta de esto Es increíble Todo lo bueno Que acaba de hacer Que es empatar el partido En una situación Notable para Miramar Misiones Porque la reacción La buscaba en los primeros minutos Y no podía ocurrir Algo mejor que esto Igualando justamente A los 5 minutos de juego Carlos Rodríguez Ya tenía tarjeta amarilla Se saca la camiseta Es una situación del reglamento Los jugadores lo tienen que saber Perfecto lo decía Eglard Lo termina empujando Deberíamos destacar a Carlos Rodríguez Sin embargo hay que criticar Esta acción del futbolista Que gritó el gol Se sacó la camiseta Y se va expulsado Y compromete a Miramar Intenta ahora Tomar un poco el control del partido Huracán Pansariel y Pellejero Es el once El centro es bueno El cabezazo Gol Buongiorno Gol De Huracán señores En 10 minutos del complemento Rápido Encuentra otra vez La ventaja Huracán Ganó el zaguero En el área de enfrente Una buena pelota De Pellejero Solo el 6 por arriba Pique y adentro Pasa a ganar Huracán Huracán 2 Miramar Misiones 1 Matías Buongiorno Un partido que le presentaba dificultades a Huracán Por la reacción en los primeros minutos de Miramar Por el gol de Carlos Rodríguez Pero cuánto facilitó ese gol Y es raro lo que estoy diciendo El gol de Miramar Misiones Es justamente Una facilidad Que le terminó dando Carlos Rodríguez Porque ahí Ese es el sector De Carlos Rodríguez Que seguramente En ese rubro Ganaba esta pelota Apareció Buongiorno Gran mérito del defensor Para colocar arriba Huracán nuevamente 2 a 1 Fernández Lo tenía agarrado Sebastián El freno es de Fagüilde Después pegó con todo Sebastián Fernández Roja directa Para Sebastián Fernández El número 10 De Miramar Misiones Bueno Si estaba complicado Para Carlos Hablo de Manta Y su Miramar Aún peor Se queda con 9 El Cevita En una pelota Que iba a buscar Que terminó perdiendo Y que entiende Siglo Que después Siguió con falta Seguro arriba Expulsado el 10 Bueno Todo muy complicado Para el conjunto De Miramar Lozio Primero parece ser No A no ser que haya pasado Ahí Porque Sebastián Fernández Cae el producto De que lo bajan A él Vamos a verla otra vez Para mí Ahí hay infracción Después cae Y lo termina bajando Lo único que queda Que haya pasado algo Ahí que no percibo Por eso Por eso Desde este lugar Desde esta situación Que acabamos de ver Para mí se equivocó Siegler Albe gira Albe se escapa Sigue el 14 Falta desde atrás Una infracción Y si es Pansarielo Se tiene que ir Si es Pansarielo Se le termina El partido del 26 ¿Cómo? Si cuando nosotros Queremos el cambio Estamos pidiendo el cambio Cuando nosotros queremos Saben que el cambio Venía por Pansarielo ¿No? Va a ser imposible Que partido Entreverado Con infracciones Entrecortado Segunda amarilla Para Pansarielo Roja Se queda con 10 Huracán Recuerdo que tiene 9 Mira Mar Bueno y aquí está la jugada Sobre Alves Ese jugador Que había ingresado Lo baja de atrás Está correcto ¿No? Lo de Siegler En esta situación Está perfecto Y además de la manera Que llega el gol Porque el gol Es de cabeza En un sector Donde si hubiera estado Carlos Rodríguez Por el partido Que estaba haciendo Seguramente Por lo menos Esa situación No se daba La cruzó Fagundes Para Álvaro López Ahora sí habilitado Mano a mano Con Sorges La mantiene el 25 Pasó nomás López El toque al medio La sacó Logueira Que vino más Y después no pudo Cartagena López De nuevo ¿Dónde pegó esa pelota Atravesaño? ¿Y dónde picó? Lo gritaban todos En el banco de Huracán Pudo ser el tercero Para la visita Le quedan 30 segundos Al partido En la mañana del sábado ¡Fachelli! ¡Fachelli! ¡Cartagena! ¡No pudo Gali! Está solo López Si la cambian Toda de Oliquida Viene para López A la marca Va Alves Por adentro Fachelli Que ya pasó Acomodó López ¡Noguera! Gonzalo En el arranque De la octava fecha Del campeonato nacional Victoria Visitante Con goles de Vaquiri Buongiorno Ha ganado Huracán 2 a 1 Frente a Miramar Y se trepa Lo más alto Del campeonato Y acá está La situación anterior La que estaba Algunos Reclamando gol Parecía que la pelota Se metía La fueron a sacar Pegan la línea Me parece que Tiene razón el asistente Y algunos jugadores Huracán Que se preparaban Para gritar el gol Es una de las que vamos A ganar seguramente En el ascenso Pero una muy buena Victoria de Huracán En un partido Entregrado en el primer tiempo Que tuvo situaciones Bastante particulares Porque lo empató Miramar En un momento Que parecía Que reaccionaba Porque los primeros 6 minutos De la segunda parte Miramar tenía Metido en su arco Al equipo de Huracán Empata Rodríguez Lo expulsan Por sacarse la camiseta Ya tenía tarjeta amarilla Vino nuevamente La situación Del gol De Buongiorno Y después Huracán Más o menos Controló las acciones Del partido Porque Huracán se quedó con 9 Por la expulsión De Sebastián Fernández Para mí Mal decretaba En las dos áreas Hubo una figura Un hombre fundamental Marcando En la propia Y convirtiendo En la de enfrente Con el habla Darío Así es Mario Electivo por dos Matías Buongiorno La figura de la cancha Matías un cabezazo Y se cambian por tres puntos Sí, la verdad que sí Tres puntos importantísimos Con nosotros Venimos a buscarlo Sabiendo que queríamos Seguir en la parte De arriba de la tabla Y bueno Por suerte se nos dio Después de gol Rodríguez Felicitaba al Pelle Por el buen centro La siguió perfecta Aprovechaste esa pelota Y la pusiste abajo La verdad sí Porque son jugadas Las entrenamos Y bueno Y entrenándolas Después se automatizan Y por suerte salió Y la verdad Siguió para llevarnos A los tres puntos Con este resultado Además alcanzan A Miramar Y va al directo En la tabla Llegan a 14 puntos Se trepan En las primeras posiciones Capaz que algo No tan pensado Para Huracán Antes de que arranque El torneo Que esté peleando arriba Sí, es verdad No tan pensado Para la gente de afuera Nosotros lo que buscamos Y trabajamos para eso Le metemos mucho sacrificio Mucho huevo Y bueno Por eso eso no está bien Las cosas ¿Te sentís cómodo En esa línea de tres? Sí, la verdad que sí Me siento muy bien Y bueno Aparte Esto es gracias a todos Porque estamos funcionando Muy bien Y bueno Por suerte Se me ha dado el gol Viene un rival importante La próxima que es Progreso Otro equipo que también está arriba Sí, la verdad Ya el lunes Pensaba en Progreso Si queremos seguir ahí Y bueno Vamos a ir En una gancha muy difícil Y bueno Hay que ganar Felicitaciones Muchas gracias